Don Lorenzo, ¿se hablan de negociaciones entre Chocolatito y Jafai para junio? No, ellos hablan, yo no tengo noticias en este momento. Estas negociaciones normalmente al comienzo se hacen entre promotor y manager. El organismo al momento interviene. Ahora, ¿usted cómo ve esa pelea si se convierte en una realidad para Román? Una opinión muy personal y directamente a esta pelea lo veo un poco... Yo haría una peleita antes de preparación suave, pero bueno, ya hay decisión del boxeador y del manager. ¿Cómo la vería usted? ¿Quién saltaría como favorito? Bueno, en tiempos normales yo creo que Chocolatito debería de ganarla, no digo fácilmente, pero está a mano. Lo único que este muchacho, Jafai, se mueve bastante. Entonces hay que tener condición para seguirlo y atacar siempre. Hay que arrinconarlo, arrinconarlo porque corre bastante el muchacho. Pero en este contexto actual no es un proceso como un Chocolatito que viene de salir de una lesión, que no ha regresado al gimnasio todavía, ha estado irregular. No va a ser mal y crisis. Por esto que le digo, en mi opinión, cuando venga el momento que se prepare ahora, cuando venga el momento yo haría una peleita de preparación. Pero una opinión personal, ya no quiero que esto sea interpretado como que me quiero meter en la manera como lo manejan. Señor Bandarioli, ¿usted le ve realmente que puede llegar el Chocolatito a ser campeón del mundo que todavía le queda? Bagaje en el boxeo a pesar de toda esta situación de que está viviendo, operación en la rodilla, rehabilitándose. ¿No cree que ya viene el declive? No, en absoluto. Yo creo que sí, él tiene gran chance, por supuesto, a condición que él logre mentalmente y físicamente prepararse. Prepararse físicamente es estar lejos de aquí, tiene que estar en algún lado donde no tenga distracciones y trabajar duro y continuo. No puede ser un día sí, un día no. O sea, tiene que dedicarse al tiempo completo. A veces es difícil porque uno tiene que dejar la familia, pero el precio que hay que pagar para llegar. Y mentalmente lo mismo, quitarse de encima lo que le pasó con este muchacho tailandés, todas estas cuestiones, quitarse de encima y limpiarse la mente. Y para hacer esto tiene que estar en un lugar solo, allá arriba, en la montaña, es imposible, y trabajar duro. Pero tener las condiciones no tengo dudas sobre esto. La tiene, pero tiene que prepararse. Como condicionador de la materia, ¿es Jafai el más accesible para que el chocolate se vuelva a convertir en campeón del mundo? ¿O los otros campeones de otros organismos los ven más complicados de usted? En lo que yo conozco, me parece que Jafai es lo que más le conviene en este momento, pero es una opinión personal. Lo único que este Jafai es que se mueve bastante, pero no tiene tanta pegada como lo otro. Entonces, esto le da chance al chocolate de atacar, de metérsele, y cuando el chocolate está cerca y se mete y usa el gancho de izquierda, es difícil que se le corra. Y si él, en los primeros rounds, logra golpear abajo bastante, ya le baja la velocidad al otro, ya no habría de descubrir. Don Renzo, esa pelea seguía, digamos, en el Reino Unido, tomando en cuenta el poder que tiene de Hearth, más que un boxing, y que está en su momento y va allá, digamos, Román tendría que llegar hasta allá. La mejor bolsa que puede agarrar Román en Inglaterra, o en Japón, si acaso fuera, pero Honda tiene cierto arreglo con Hearth, entonces supongo yo que la van, supongo, que a la hora de hacer una oferta, no veo otra alternativa, o otro promotor que pueda ofrecer menos aquí, y es posible que pueda ganar muy buena plata allá en Inglaterra. ¡Gracias!